Acá está la policía rompiendo los globos Le está rompiendo todos los globos Anda agarra alguien que está robando No sea mala, mami Déjala que se vaya Ya ves cómo vas a salir en todos lados vas a salir No sea mala Déjala No es así Es que necesito una injusticia ¿Cuántas veces te necesitan? Todas las veces nos hacen la injusticia Todas las veces hablamos Déjame trabajar Déjame trabajar Déjame trabajar Déjame trabajar Déjame trabajar Déjame trabajar No puede Todas las veces no se han robado No es así 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 Oficial, déjela que se vaya. Está trabajando. ¿Usted qué sabe? Si no tiene que mantener hijos, dale de comer. Por favor, déjela, señora. Señora. Es herramienta de trabajo. Dejala. Dejala. Es el trabajo. El fiscal que da la orden. Y bueno, que venga y dé la cara al fiscal acá. Sí, no la hagas así. No la hagas así. Mirá, te estás pidiendo que la dejes. Se está caminando. Comenten ustedes cómo van a tratar los ciudadanos que quieren trabajar con el árbitro ministerio que generó este gobierno. No pueden ser que no se les vaya a quien dejen que quiera trabajar. Es una vergüenza. Déjenla, por favor, déjenla. Que venga a ser fiscal y dé la cara acá. No le da vergüenza tratar a los ciudadanos aquí. No, 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 no. Si va a saltar toda la gente lo van a sacar todos de acá. Si va a saltar toda la gente hasta. No le da vergüenza la señora a la cara porque la lleva. No le da vergüenza. No le da vergüenza la cara porque no la puede. No le da vergüenza la policía. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, que venga al fiscal acá, déjala con la señora. No le dice que tienen que ir a la fiscalía y no quiere ir. Que venga al fiscal acá. ¿Por qué no viene y hablar con ella? No le da vergüenza la policía. y le sacan todas las cosas y no es lo que está a comprar es una vergüenza lo que hace el gobierno de la ciudad así tratan los ciudadanos así la fiscalía trata a los ciudadanos que vayan atrás los ladrones los que roban que vayan atrás de ellos que no molesten a la gente que no van a trabajar en el hogar déjenla déjenla ahí por favor ¿quién va a ser un carácter? no, alguien denunció en el puerto de diario denuncien, en el puerto de diario yo voy a llamar a la televisión estoy vendiendo está robando otra cosa es que estoy robando está caminando en la calle no puede caminar en la calle está robando a nadie usted, usted, pero su compañera está robando a nadie ¿cómo va a ser así? ¿cómo va a ser así? que mala persona pero si yo me voy aってる pero yo me voy a la cabeza yo me voy a la cabeza para que te autorece no, 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 no pero yo me voy a la cabeza como me voy a la cabeza o nosotros nos hemos enviado no, 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 pero yo me voy a la cabeza pero ella también es accesiva o ella también es accesiva ya tenemos todo ese límbo también y la gente Y los jugadores dicen que venga a ser y que se haga la autorización. Que las hay pelea. ¿No hay disco? ¿Entendido cómo el tema? Yo no tengo la deuda. Esa es mi casa, no hay otra. Es mi casa, no hay otra. Es mi casa. No hay otra. No hay otra. Llegamos a hacer un poco eso. Llegamos a hacer. ¡Dártelo! 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 ¡Dártelo de mierda! ¡Suscríbete al canal!